¿Quieres que juguemos a los médicos? Conviene relajar tensiones de vez en cuando, querido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vale. Bien, una cosita que me estaba comentando el amigo Norby. Voy a hacer una partidita en Paladins para desahogarme, chicos. Sí, esto es para desahogarme. Esto es para desahogarme. Estoy en cola. Sí, señor. He estado haciendo un directo de Crysis 2. A la hora, el directo se cortó. Digo, bueno, no pasa nada. Voy a intentar no cabrearme. Empiezo de nuevo el directo. A los dos minutos se corta. Ahora le digo, bueno, respiro, me pongo la flor del loto, me calmo, empiezo otro directo, cambio de servidor, que no haya... En fin, a los 11 minutos se vuelve a cortar. Tengo un cabreo monumental. Es la polla con las putas tecnologías. La polla. Si veis vídeos míos, ya veis que me cabreo bastante con las cosas que no funcionan, no dejan de funcionar, etc. Los bugs, los odio, me matan, me consumen la vida. Pues nada, a la mierda al directo. A la mierda al directo. Uno quiere pasar un buen rato entre amigos, hacer un directo y a la puta mierda. A la puta mierda... No se sabe por qué. Por favor, si sabéis por qué razón se corta un directo y si tiene solución, os agradecería millones que me dijerais cómo coño arreglar algo así. Si es que tiene solución o es que no la tiene en absoluto. Joder, hay otra gente que hace directos y nunca tienen problemas. Me los dan pollo todos. En fin, una puta mierda. Así que bueno, a ver si se me da una buena partida en Paladins. Mato mucho y me calmo un poco. A ver, únise la partida. Asquito, de verdad, asquito. Bueno, el vídeo este lo veréis algo después del famoso directo, por si lo queréis buscar, porque tengo vídeos pendientes de subir. Pero bueno, en fin, con lo que me gusta hacer directos y disfrutar de los directos, con todo el chat, todas las que se lían en los directos, que lo disfruto muchísimo, pues no me dejan las putas tecnologías. Me abren el culo, me abren el culo y me lo vuelven a abrir. Un jugador no se pudo unir. Vale, venga, vamos bien. De puta madre, ¿a que me tiro 5 minutos hasta que pueda jugar? Esta es otra. La de Bugsca y en Paladins. Pues creo que no he elegido el mejor juego para desahogarme. Todavía tengo un gameplay, ¿podéis ver un gameplay anterior? En el que, bueno, un gameplay de 7 minutos. No pude hacer ni una sola partida, ni una. Todas pasaban cosas de estas. Cuando al final entramos en una partida que además no iba nada mal, se cortó. Venga, a ver, el último, a ver si es posible que se una y podamos echarnos una partida y olvidarnos. Uf, encontré una muy cachonda. Bueno, bueno, ahí tenemos al Norby que está haciendo un vídeo. Estamos preparando algo muy gordo para el canal. No se pudo unir. De puta madre, la gente está dormida. Ah, bueno, sí. Uf, casi me quitan a Tyra. Que yo sin Tyra no hago nothing de nothing. Autocompra de objetos. Siempre me pregunto lo mismo. Si lo marco, lo voy a marcar. No se me ha dado mal en algunas partidas. Venga, cogeros un flanco. Tú, Rexures. 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 Vale, ahora no tenemos tanque. De puta madre. No sé si es bueno el tema. Ellos sí tienen un tanque. Von King es un tanque, no lo sé ahora mismo. Pues no lo sé. Vamos a ver la gente que me ha tocado. De niveles más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver si esta partida meme. Oh, no. Ah, bueno, sí, vale. Pantano Radiante. Ok. Creí que era el mapa que más odio. Que el mapa que más odio creo que es. Aunque, bueno, la última partida no se dio nada mal. Bueno, de hecho ganamos. ¿Cuál fue? La isla del Batracio. Sí, sí. Joder. Vaya. Vaya historia. Vale, faltan dos. Hostia, hay una Tyra también en el otro lado. Un tal Bernardo Bandido. Vale, ya estamos todos. Primera eliminación. Y el hunt está en el otro lado. Me jode especialmente lo de los directos porque, bueno, vale. Digamos que en el directo que ha habido cortes no es que me importe mucho. Era un shooter. No tiene mucho tirón, digamos, en el directo. Bueno, tiene tirón, pero quiero decir, no importa ahí que se corte. Pero en un directo de Paladins, donde nos juntamos hasta 10 y 15, sería una tremenda putada. Hasta ahora que yo sepa, no se me ha cortado ningún Paladins, aunque haya durado 3 horas. Pero es que esto nunca se sabe. Puede fallar cualquier cosa. Puede fallar un telégrafo. Una gaviota que pica una piedra de más. O sea, esto realmente es el efecto mariposa. O si no, lo que falla el 97% de las veces. Y YouTube, con sus putos eternos bugs. YouTube forrándose, forraos. ¿Quién me está disparando ya nada más a empezar? Lo voy a morir, pero ya. Ya ha caído. No, al final se me va a dar la partida de puta pena encima. Y el cabreo va a ser mayor. Y se me escapa ese hijoputa. Con lo que jode eso. Con lo que jode eso. Mira, mira, se están capturando ahí al saco, tío. ¡Joder! No, no. Si... O sea, dos tíos a punto de matarlos y justo muero. No, no. De verdad, ¿eh? Al final me cabreo más todavía. Cago en la hostia. Todo por un puto directo que se corta una y otra puta vez. Y ahora la mala decisión de jugar algo que se va a poner todavía peor. Hostia, ya me han matado otra vez. Joder, me cago en mi puta alma. Es lo que me faltaba. Una partida mala en paladins. Es justo lo que me faltaba. Tenía justo el especial. Tócate la polla. Justo el especial. Pero fíjate qué paliza nos están dando. Es lo que me faltaba. Una partida mala aquí. Vamos a estar dando el 96% ya. Venga, a ver. Solo estoy yo aquí, troncos. Pero no os vais ninguno al círculo. Os lo juro que es que desertaría. Si no es porque no puedo, desertaría. Objetivo perdido. O sea, se nos va a dar como el puto culo esta partida. Pero como el puto culo. Si yo quería descabrearme del directo... Pues lo llevo crudo. ¿Qué más? Que no tenemos robots. Cae, puto robot. Cae, puto robot. Cae, puto robot. Dale, bien. Ahí aguantando el carro. ¡Hostias! ¡Qué disparazos han metido ahí! ¡Oh! ¡No! Por lo menos así me lo cargo. Ahora me matan a mí porque me he quedado atascado en el puto muro. ¡Ah, buen dios! ¡Joder! Mira tú dónde está el carro. Me están matando. ¿Quién coño me está matando? Por detrás, hijos de puta. A la mierda. O sea, ¿cómo vivir una noche infernal se llama esto, eh? ¿No poder hacer un puto directo en condiciones? Y ahora, ¿no poder disfrutar una partida en condiciones, coño? Es como el culo. Yo no sé si vamos a aguantar el carro o qué. Voy a lanzar un poco más. Vale. O por lo menos al tanque le estoy dando, pero bien. No sé si podemos aguantar aquí. Tengo el especial todavía. O sea, en un momento dado. A ver si me sale bien. Voy a apujar la carga en contra. A ver, cuidado. Joder, ahora estamos solos. Cuidado. Vale, bien. No, mierda. Cuando iba a utilizar el especial. Puta madre. Como Jim con el carro. Después de haberlo agantado ahí, no me jodas. Creo que están lejos. Me guardo el especial por si acaso. Ahí va. Qué mal he tirado ahí eso. Cuidado. Ahí va, el bomb king este. Se me ha escapado. Ahora no. Bien. Defensa exitosa. Algo es algo. Bueno, a ver si se arregla la partida. Joder. La verdad es que cabreado no se debería jugar. Pero bueno. Bueno. A veces me cuesta enganchar y luego va todo bien. Vamos a ver. Esto no tener tanque. A ver, que le voy a ver las tetas a esta. Ay, no te vayas, joder. Te estaba viendo las tetas. Venga, a ver. Vamos a ver. A ver si hay suerte esta vez. Vamos a ver si hay suerte esta vez. Joder. Está con el especial. Está con el especial. Está con el especial. Está con el especial. Ahora no hay especial. Que te valga, hijo puta. Vale, bien. Ven, bien, bien. Curadme, 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 curadme. 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 Vale. A capturar centro, chicos. Joder, qué disparazo me han pegado. Muere, muere. Muere. He muerto matando, por lo menos. He muerto matando. Ya, 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 ya. Me ha matado la Taira, pero me he cargado a la Quinesa. Joder, vamos mal otra vez en la captura. Me cago en... Me cago en, me cago en... Joder, la que he liado con el especial, colega. Esa ha sido buena. Esa ha sido buena. Ahora aguantar aquí dentro. Aguantar aquí dentro, me cago en la puta. Me he salido a saltar, me la he cargado. Vale, voy bien. Vamos bien, vamos bien. Aguantando, aguantando. Hostia, lo que faltaba, el Rukus. Por lo menos se tira la bomba. Qué putada, qué putada. Tía más chunga, coño. Joder, se ha puesto las botas ahí él. Para cuando llegue ya han capturado. Joder, estamos al 81%, no me lo puedo creer. A ver si llegó tiempo de tirar la granada, por lo menos. Joder, la puta quinesa me ha, me ha reventado. Vale, bien, bien, bien. Salud, salud, salud. Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro. Cuidado que viene otra vez el maldito Rukus. Oh, hemos capturado el objetivo. Pero es mal. ¿Qué le ganamos? Hostias. Hostias que me han jodido. Vale, salud. Tenemos salud. Voy por el otro lado, a ver a quién sorprendo. Oh, mierda, mierda, mierda. Demasiados, demasiados. Oh, la quinesa, los cojones. Qué chungas la quinesa, coño. Es uno de los personajes que más odio tenerlo en contra. La maldita quinesa. Uy, este. No, se lo han cargado. Se lo ha cargado el Drogoz. Venga, venga. A ver la puta quinesa. Quinesa es mía. La otra Taira también. Oh, Rukus por detrás. Puta mierda. Bueno, 19 eliminaciones. Estoy cogiendo carrerilla. Pero me han matado unas cuantas veces, ¿eh? Está la cosa jodida. Tengo casi la especial, a ver si. Toma, fuera este. Joder, puta. Tengo la especial. Tengo la aburrida. Y ahora, nada. Ahora iba a tirar el especial, pero nada. Me ha dado tiempo a tirar la bomba. Hostia, ahora ha sido el... La quinesa otra vez de los huevos, ¿eh? No sé cómo vamos. Queda bastante, 48 segundos. Está avanzando el carro. Si metemos este carro, podemos ganar esta partida. Pero no sé yo. A ver, a ver, a ver. Cuidado que está la quinesa dando por culo. Joder. A ver, voy con el especial. Voy con el especial. Queda poco. Hay disputa. Yo creo que no lo conseguimos. No llegamos, tío. Me han matado. Me cago en la puta. Partida, hija puta, ¿eh? Partida, hija de puta. 24 eliminaciones que llevo. Golpes de gracia 4. Mejor racha 3. Pero han matado 14 veces, macho. 24 eliminaciones. ¿Tanto? Qué pasada, ¿no? A ver, tío. Esta partida está dura, ¿eh? Dura, dura, dura. Deberíamos capturar para asegurarnos. Aparece el Rukus y ya, jodido. ¿Y por qué vamos todos por aquí? Necesitarías saberlo. Ya, papi, ya le por detrás. Hija de puta, se escapó. No, no, se es hostia la quinesa. Hija de puta. La mierda, pues. Me voy a morir, pero por lo menos que me voy a morir. Pero por lo menos que me voy a morir. Ojo del que se ha muerto. Ojos de puta. El puto bomb king. Me ha reventado. Hasta la partida complicada de cojones. No. ¡Uh! Por lo menos se puede... Hostia, el bomb king. Bomb king. ¡No! Hay que recargar ahora, ¿no? ¡Joder! El bomb king de la polla. Salud, 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 salud. Necesito salud, necesito salud. Necesito salud. Vale. Venga, al centro, chicos. Al centro, al centro, al centro. Todos al centro. A ver, ese está medio herido. Ojo de la quinesa, macho. Hace bastante popita la quinesa. Vamos, 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 vamos. El bomb king, el bomb king. Oh, uf. A ver, ahora el carro se lo podemos llevar a buen ritmo. Bueno, el Rukus. Mierda, la F. Venga, 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 va, 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 va. Venga, va, 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 va. Mete la quinesa, que no me fío de la quinesa. Vale, ahí va el bomb king. Vaya bomba. Vaya bomba de bomb king. Muere, Rukus. A ver, no sé por dónde están. Madre de puta. Estira de caballo. Despistarme, claro. Hijo puta cuando estamos en el especial. Joder, tengo eliminaciones. No voy mal, ¿eh? Me estoy poniendo las botas un poco, que es lo que yo quería. Está siendo una partida larga, larga. Larga y dura como... En fin. Puto Rukus. Gracias, Pocus. Vale. Vamos, 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 vamos. Carro, carro, tira, 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 tira. A ver, el bomb king. Cuida con el bomb king. He hecho el especial de bomba, pero no tengo que ganar. Vale. Esto es victoria, chicos. A la vuelta, bomba, granada. A la vuelta, uno más. Victoria. Creo que muerto al final. No, hemos ganado, tío. Hemos ganado, finalmente. Mejor partida como Sky en nuestro equipo. Al final, les hemos breado. Joder, anda que no han puesto a la Sky. Tetuda y culona. Bueno. Me puedo dar por satisfecho. Otra victoria más. Me he hinchado a matar, eh. Me han matado mucho también. Suelto al principio. Me han pillado más despistado. Mejor daño. He sido mejor daño, tío. He sido mejor daño. Mejor primera línea. Sin captura de objetivo. 70.000... 77 de daño. A ver, puntuaciones. Me he matado mucho, eh. 35 eliminaciones. Mejorando lo presente. El que más daño ha hecho. Ese soy el que más daño ha hecho. Bien, 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 bien. Buena partidita. Sí, señor. Recompensas. Tira maestría 10. No estoy cerca ya de conseguir. Vale, yo creo que es tardísimo. Para mí ya lo voy a tener que dejar. Lo voy a dejar. Vale, pues... Una partidita de Paladins. No, no puedo, amigo Mauricio. Es muy tarde ya. Sorry. A punto de nivel 16. A puntito, 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 puntito. A puntito, puntito. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a responder a... A este amigo. Ya me retiro. Me he echado una partida para desahogarme por los problemas con el directo. Pero se me ha hecho tardísimo. A ver si mañana... A ver si mañana... Sobre todo en Paladins. Vale, chicos. Pues eso. Bien. Estoy a punto de pasar a nivel 15. La bomba. Aúnete a otros jugadores para luchar. Y ya sí que me retiro. No he pillado al Twitter tampoco. Así que... Mira, Mauricio Torres está en línea. Vale, pues nada. Bueno, chicos. Pues nada. Era un vídeo para desahogarme del directo. Y la verdad es que me preocupa. Que no se puede hacer directos en condiciones. Y vale. Al final ha sido una de las veces que más he matado. Es lo que quería. Desahogarme un poco. Espera que veas algo. Te he invitado a su chat de voz. Joder, macho. Pero... Sí, Mauricio. Hola, hola. ¿Qué pasa, tío? Es tardísimo. Para mí, tardísimo. Dime. Sí, sí, sí. Espera. Espera que creo que hay algo. Que te van a gustar mucho. ¿En el Discord? No, no, no. Aquí, aquí. Vete. Aquí en Paladins. ¿En Paladins? A ver, dime. Bueno, o sea... Bueno, métete en campeones. ¿Campeones? Y vete a Tyra. Campeones. Campeones Tyra. A ver, a ver. Sí. Tú tienes a Tyra en nivel 10, ¿cierto? Tengo a Tyra en el nivel 10, sí. Sí. ¿Y cuánto tienes de oro? De oro tengo 24.448. Excelente, excelente. Ahora, si ves que en la segunda línea, cuando te metes en Tyra, dice predeterminado y hay como una armadura. Sí. Métete ahí. Bien. Abajo dice... Creo que debe estar en la segunda línea. Dice Maestría Tyra Obsidiana. Maestría Tyra Obsidiana, sí. Dale ahí. Dale doble clic. ¿Pero esto qué hace? Dale, dale. Creo que te va a abrir y te va a mostrar a Tyra con una skin hermosa. Es que no me gusta esta esquina. ¿No te gusta esa? Está de negro, tío. Es como si se hubiera metido en un pozo de ceniza. Entonces salte de esa y métete en la misma, pero métete en Tyra Cósmica. A ver, a ver. Tyra Cósmica. Maestría Tyra Cósmica. Pero esto es igual, pero solo que en azul. No me gusta. Tampoco es que sale con la cara azul. Es que sabes qué pasa. Estos skins... A ver, Lobo Gigante. Bueno, Lobo Gigante todavía. A ver, Duramen. Lo que pasa es que la skin de negra, la que dices que no te gusta, te la puedes comprar ahora mismo. La puedes comprar. Sí. Pero como no te gusta a ti decir que te la compraras, que pues a mí me parece que es una skin bonita, currada. Pero bueno, era solo para eso. Es que a mí lo que no me gusta, ¿sabes lo que no me gusta? Dices, vale, venga, el traje. Pero es que tiene la cara negra. Tiene todo negro. O sea, es como si se le hubiera quedado un bote de pintura encima. Esa es la sensación que me da, tío. Pero puedes dejar el cuerpo que tienes y tener solo el arma negra. Y eso, ¿cómo se hace? Pues la compras y solo seleccionas el arma. Ajá. Joder, sale toda de negra. O sea, puedes dejar el cuerpo de Tyra normal, con naranja y el pelo mono. Sí, pero el arma la puedes tener así como la ves ahí. Ah, vale. Si ves que arriba dice descripción, lo puedes comprar con oro. Dígame. Y escucha, ¿y no es mejor que me gaste el oro en otra cosa para mejorar armas o lo que sea? No, aquí las armas no se mejoran. Aunque puedes comprarte campeones. Ah, bueno, es verdad, tío. Me faltan... Mira, te voy a contar los únicos campeones a los que puedo jugar. Hombre, siempre juego con Tyra. Pero solo puedo jugar... Bueno, rotación supongo que luego se desbloquea, ¿no? No, rotación. Rotación te los dan por unos días para que los pruebes. Vale, pues mira, solo tengo a... Esta creo que es Sky. Hostia, no me sale el nombre. Solo tengo a Sky, a Drogoth, a Fernando, a Quinesa, a Sky... Ah, casi, casi la tengo. Víctor y Tyra. Luego, pues sí, puedes ir comprándotelos. Un campeón que pronto te pueda gustar a ti. Sí, puede ser Led. A ver, Led... Eh... Androxus no, ¿no? Androxus lo usas tú mucho, ¿no? Androxus. Sí, es el que yo más uso. Androxus, vale. Androxus... Androxus. Led es ese en negrita. A ver, ¿El Led dónde está, tío? ¿Por qué no lo veo? Ah, Led, 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 aquí veo a Led. Led. Led es... ¿Flanco o daño? Es... Es flanco. Sí. Es un campeón que de pronto te puede gustar ya que, pues, las habilidades son básicas, así como las de Tyra, tiene, pues, sus disparos, tiene una habilidad donde no necesitas apuntar y da todos los disparos con un poquito menos de daño, obviamente, y, pues, tiene una marca como la de Tyra, por eso creo que, pues, te podría gustar. ¿Deberías probarlo? Ajá. Vale, pues, entonces, lo que voy a hacer es guardarme el oro. Sí. Para ir probando otros. Porque la verdad es que lo de las skins... Yo me acuerdo cuando me dijeron, joder, la skin, mira la skin de Tyra. Yo lo vi y digo, pero, tío, si parece que se le cae un bote de pintura encima. Me desanimó la cosa. Yo que iba ahí corriendo a verlo, digo, hostia, hostia. ¿Sabes? Y lo he visto en otros personajes también, pero las skins... Mira, ves, aquí hay Drogoth igual, que lo puedes poner en azul. En azul y en negro, todo. Pues, se supone que van a sacar esa misma skin para todos los campeones. Ajá. Y solo se desbloquean cuando uno llega a nivel 10 y a nivel 15 con ese campeón. Entiendo. Joder. Pues, yo también pensé que te podría gustar... Hombre, el detalle es cojonudo, tío. Sí, sí, me vas a ilusionar. No, pero es que ya lo estuve mirando y digo, qué horror. Cuando lo vi, digo, vaya horror. También, Pepe, si quieres, yo te puedo prestar mi cuenta de Palines y tú ves... Pruebas todos los campeones y ves cuál es el que más te gusta. Y podrías irlos comprando así, por el que más te gusta. Ah, ¿tú los tienes todos? Sí. Joder, qué tío. Sí, lo que pasa es que ya ves que no salgo de Tyra, tío. Pues, si te gusta, cómo no. He probado Kinesa. Bueno, Kinesa estoy en nivel 2 de Kinesa, macho. Yo estoy en nivel 12. Joder. Qué bárbaro. Nada. Qué tío. Bueno, un saludo. Era solo para eso. Vale, tío. No, me he echado una par de... ¿Tú has visto el directo que se me ha cortado tres veces, tío? Sí, ese estuvo muy, muy, muy cojonudo. O sea, muy cojonudo, dice. Menudo rebote me he pillado, tío. Entonces digo, mira, me voy al Paladins. Me he hecho una partida. Mato gente y me quedo tan calmado. Y ha empezado mal la partida. Digo, no puede ser. O sea, con lo que habría que estoy, encima que se me dé mal en Paladins. Pero luego ya, he entrado en la partida, 35 eliminaciones. Mejor daño. Me he puesto las botitas. Ya, estuvo muy bien. De hecho, yo he visto que has mejorado muchísimo en Paladins. ¿Tú crees, tío? Porque... Sí, yo creo que sí has mejorado harto. Harto, un mogollón. No lo sé, tío. Porque luego me enfrento a vosotros, que sois unos cracks. Y... Hombre, pues... Pero es que, obviamente, hay mucha diferencia de nivel. Por eso es bueno lo que tú estás haciendo. De jugar con gente de tu nivel. Porque cuando llegas con gente de tu nivel, prácticamente te destrozas. Eso es lo bueno también de jugar con nosotros. Has mejorado. Sí. Ah, eso sí que lo noto, tío. O sea, en las partidas en solitario que me estoy echando. Así para ganar nivel y todo esto. Estoy subiendo de nivel rápido. O sea, con 3-4 partidas ya subo un nivel. Y estoy ganando prácticamente siempre. Y estoy matando bastante. Casi siempre estoy llegando a las 30 eliminaciones. O sea, que se nota el jugar con cracks, tío. En las partidas personalizadas. Pues nada, tío. Yo me voy a quedar aquí echándome una partida. Ah, qué bien. Pues que vaya bien esa partida, tío. Y es que me da rabia lo de los directos, tío. ¿Tú te imaginas un directo de Paladins cortándose cada dos por tres? Nos destroza. Muy bien. Nos destroza la partida y todo, tío. Exacto, pues estamos ahí en online. Y de un momento a otro se para. Y tú te tienes que ir para crear otro. Uy, va. Se ha cortado el directo de Mauricio, del amigo Mauricio. Que nos iba a enseñarlas. Porque ya tengo nivel suficiente para comprar las skins de Taira. Pero es que no me gustan nada. Bueno, ya lo habéis oído. No me gustan nada. No sé por qué se le ha cortado ahora los putos bugs. De lo que llevamos hablando en todo este vídeo. A ver. Mauricio ha finalizado la llamada. Bro, se te ha cortado. Cortado. Yo cierro. Ah, mira, me está escribiendo. Chao, Pepe Grande. Bro, se te ha cortado. Ya nos vemos mañana. Vale, chicos. Pues sí. Aquí vamos a despedir. Ahora sí que sí. Quiero a ver dónde tengo el Paladins. Vamos a despedir con un plano de Paladins. Venga, aquí. Los campeones, mola. O bueno, venga, del inicio. Del inicio que tenemos aquí dando saltitos todo. Vale, bien. Esto no se ha cortado. No es un directo. Los no directos no se cortan. Bueno, también han pasado cosas. En fin, nos veremos. Este ha sido un largo gameplay en el que al final, bueno, pues hemos estado charlando además también con el amigo Mauricio Torres, que es un grande de Paladins, lo que se aprende con él. Y me di cuenta, adiós, Pepe Senpai, dice Senpai, amigo Mauricio Torres, te digo desde aquí. Y ya lo dejamos, chicos. Nos veremos en breve con otro vídeo que subamos aquí al canal de YouTube. Esperemos que los bugs, debería haber un santo para rezar, para que no se produzcan bugs. En fin, va. En fin, chicos, suscribiros al canal, dejar like, comentario. Ha sido un placer estar con vosotros y nos veremos en breve. Eso seguro. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.